En The Jimmy Wellfield van quedando todos listos, la partida no demora, versión 36 de Jimmy Wellfield, se dio la partida bastante nivelada rápidamente por la parte central, Johnny Ritter salió huyendo en la punta, segundo está avanzando por dentro, Secret Ruler va avanzando hacia el segundo lugar, tercero se va colocando News2Mia, va avanzando hacia la tercera posición de cuarto, va quedando por fuera Polar Bear Peter, en el quinto lugar por dentro va avanzando el ejemplar a Montage Traffic va avanzando de quinto, de sexto, va quedando afuera Kisotic, ha quedado en el sexto lugar, en el último lugar, está quedando Holchester Nottingham, ha quedado en la última posición, acercándose a los 650 metros, Secret Ruler, una cabeza en el comando, por fuera presionando Johnny River, va presionando por la parte de afuera Johnny River, va pegando en el comando con Secret Ruler, en el tercer lugar por fuera está avanzando el ejemplar Kisotic, va avanzando desde la tercera posición, de cuarto por dentro va quedando por el medio, viene avanzando también el ejemplar Montage Traffic, acercándose a la recta final, el comando mantiene Secret Ruler, una cabeza en el comando Johnny River, va atacando por fuera Johnny River, va pasando por fuera hacia el comando Johnny River, ha dominado el comando por cuerpo y medio, segundo está Secret Ruler, Johnny River, va dominando el comando por el medio por cuerpo y medio, segundo está Secret Ruler, va repitiendo por dentro Johnny River, mantiene el comando Secret Ruler y atrás Montage Traffic, viene avanzando Raudo por fuera, Montage Traffic, va pasando por fuera de viaje, llegando a la meta Montage Traffic, Celes Cano, se gana el Jimmy Winfrey, segundo está arribando Secret Ruler, tercero está arribando Johnny River, de cuarto finaliza Holchester, nada.